Somos exiliadas del medio urbano, que nos fuimos a vivir a Bustarviejo en la Sierra Norte de Madrid y teníamos profesiones muy urbanitas, entonces teníamos que venir a trabajar todos los días y queríamos habitar el lugar que habíamos elegido para vivir. Entonces nos embarcamos en la aventura de hacer cerveza en Bustarviejo, con lo cual creamos una cooperativa y lo enmarcamos dentro de la economía social y solidaria. Hacemos cerveza con ingredientes ecológicos, eso desde una cooperativa donde todas somos iguales, nuestra tecnología la llamamos de retaguardia, frente a la vanguardia, no innovamos sino que reutilizamos maquinaria de otras explotaciones y la reconvertimos para nuestro uso y luego también intentamos poner los cuidados en el centro y para eso tenemos una figura que es bastante innovadora, que es una coordinadora de conciliación, tanto con nuestras necesidades de conciliación, de cuidados como de autocuidado. Una de las cosas que intentamos hacer es recuperar estilos que estaban olvidados porque la industrialización de la producción de cerveza lo homogeneizó todo y se llevó por delante una riqueza cultural enorme que abarca toda la historia de la humanidad y toda la geografía. Jugamos mucho con la cerveza, con los ingredientes, nos gusta hacer cosas curiosas, experimentar y intentar sorprender. A esas mujeres que están intentando emprender su propio proyecto en el medio rural, les diría que tengan en cuenta que el emprendimiento es un arma de doble filo porque al final son muchísimos gastos, tienes que pagar una cantidad de impuestos que puedes rozar la mitad del dinero que ingreses y ahí convierte plomo. Por otro lado, si decides finalmente emprender, rodéate de gente de confianza y para nosotras yo creo que ha sido una experiencia muy buena ir al trabajo con alegría, haciendo lo que te gusta y con gente a la que quieres que te rodea. Este premio trae una dotación económica importante que hemos pensado no gastarla en las cosas diarias, sino reinvertirla para conseguir que genere un cambio que nos ayude a terminar con la precariedad y este dinero poderlo invertir de manera que genere más. Rural con nombre de mujer.